Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballón en la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de lo pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos 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 No te encuentro lavando, en el posible no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la prefiero vivir así